En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Muchas gracias por estar ya en su espacio escenario a través del medio digital La Voz del Sur. En esta noche especial, como todas las noches, siempre tenemos un invitado para conversar, conocer un poco también de su trayectoria. Y en este caso ya tenemos ya en nuestra, en nuestra, en nuestro escenario digital a nuestro invitado. Pero antes de ello, como todas las noches, le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Bienvenido. Saludos, Leonardo. Saludos a nuestros amigos que nos siguen a través de La Voz del Sur. Y este es su programa Escenario, que ha poco a poco ha ido cobrando espacio, no solo dentro de nuestra comunidad, sino a nivel del mundo. Gracias a la tecnología. Bueno, esta noche vamos a conocer otro personaje, otro ciudadano nuestro que, pese a su juventud, está dando mucho por el bien de la comunidad catamayense y, por supuesto, de toda la sociedad. Hemos invitado a Stalin, Fernando Merchan Arce, abogado de la República del Ecuador. Abogado, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches con todas las personas que están siguiendo la transmisión a través de este medio digital. Y también felicitarles por realizar este tipo de programas que son muy importantes para el aporte a la comunidad sobre cualquier tipo de conocimientos. Gracias por la invitación. Muy bien. Siempre para nosotros es importante conocer los primeros instantes, en este caso, de nuestro invitado, porque posiblemente ustedes lo conozcan por su carrera, por su profesión, su servicio. Sin embargo, más allá de la profesión, hay un ser humano. Quisiéramos que nos cuente, Stalin, ¿cómo fue sus principios? ¿Es usted originario de Catamayo? ¿Su familia, quizás? ¿Parte de su infancia? Coméntenos. Sí, bueno, yo realmente soy originario de aquí, de Catamayo. Soy nacido aquí en este bello cantón de Catamayo, en este valle caluroso. Mi padre, Edgar Merchan, y mi madre, Alicia Lucía Arce, mi madre es oriunda también de aquí de Catamayo, al igual que mi padre. De parte también de mi madre, lo que son mi abuela, también son oriundos de aquí de Catamayo. En el caso de mi padre, en el caso de él, pues mis abuelos serían de, en el caso de mi abuela, es de la provincia de la Azuay. Y, bueno, mi abuelo también, ahorita es que me recuerdo. Sí, ellos son de allá, hay raíces también por allá de la provincia de la Azuay. ¿Y qué recuerda su infancia a Stalin? ¿Cómo recuerda? Bueno, mi infancia se desarrolló en el barrio Trapichillo. El barrio Trapichillo es donde crecí y donde también estudié lo que fue el jardín de infantes, también la primaria, en la escuela Julio María Matobella. Luego ingresé al colegio, al colegio Emiliano Ortega Espinosa. Y, bueno, de ahí ya tocó salir a la ciudad de Loja a realizar mis estudios universitarios en la Universidad Nacional de Loja, donde obtuve mi título profesional de abogado de los tribunales del Ecuador. Siempre estuvo esa idea de seguir lo que tiene que ver con el derecho, con las leyes. ¿Hubo, tal vez, otro gusto por otra carrera, quizá? ¿Cómo fue esta idea? ¿Cuándo se implantó esta idea de estudiar derecho? Ya, bueno, realmente yo a lo que ingresé a la universidad empecé estudiando la carrera de medicina. Pero cuando entré a la universidad estaba en una edad un poco temprana, estaba de unos, creo que salí de unos, entré de unos 16 años ya, para ajustar los 17. Entonces estaba un poco como indeciso. Entonces opté por la carrera de medicina, pero ya conociendo dentro de este ámbito, como que no, o sea, no fue lo mío. Entonces, como mi papá Edgar Merchan, bueno, siempre en Catamayo hay mucha gente que lo conoce, que estuvo involucrado en lo que es medios de comunicación, haciendo editoriales. Y había un poco el apego en lo que es la política. O sea, a mí también me gustaba mucho lo que es la política. Y entonces fui pensando, dije, bueno, realmente qué voy a hacer con mi vida, qué carrera voy a optar por seguir. Y como me gustaba eso de las ciencias políticas, la carrera que más se pegaba a esa situación, pues en ese tiempo eran las leyes, el derecho. Entonces yo opté por seguir la carrera de derecho. Estuve un año en la carrera de medicina. Luego de eso salí y procedí a ingresar a la carrera de derecho en ese tiempo en la promoción, que eran de seis años. Actualmente conozco. Es de cinco años. Inclusive en unas universidades hay ofertas académicas de cuatro años nomás. En ese tiempo yo recuerdo que fue, yo pasé la de los seis años. Bien. Sí. Bueno, en todo caso, ese año de haber estado en la carrera de medicina, seguramente algo importante también le dejó, porque nada es perdido. Sí, o sea, se obtiene, digamos, por ejemplo, experiencias, experiencias, conocimientos. Y es también mucho de amigos. Se tiene amigos que, por ejemplo, estaban cursando otras ramas. Tengo amigos médicos. Y algo también que, por ejemplo, la vinculación en la carrera de medicina ayudó mucho a lo que es perder el miedo a lo que es cuando se hacen las autosias. Ya porque nos llevaban en ese tiempo pues a las prácticas. Y en la carrera de derecho, cuando estamos viendo el módulo de penal, también nos dan la materia de medicina legal. Entonces también nos llevaban a ver lo que es las autosias a los cadáveres. Y bueno, uno ahí como que se pierde un poco ese, un poco el miedo ya. Más bien otros compañeros que estaban desde, sí, desde el derecho que estaban ahí como que tenían un recelo. O sea, pero como ya ella estuvo un año en medicina, o sea, no se me hacía mucho ver ese tipo de situaciones. Ya fue una ventaja, una gran ventaja para... Sí, se podría decir una ventaja. Bien, de hecho, había ya un poco de conocimiento. Pasar esta materia de medicina legal. Una, una, más que todo, lo que es medicina legal. Dentro de la, en sí, de la carrera de abogacía, deben haber muchas materias, como dicen, medicina legal y otras. Quizá, ¿cuáles han sido las más importantes para usted y quizá las más complicadas? Bueno, dentro de las materias de derecho, son varias. Por ejemplo, tenemos la materia penal, tenemos materia civil, niñez, adolescencia. Tenemos contencioso administrativo, materia laboral, tributario. Realmente la que a mí, constitucional también, la que me ha llamado también mucho más la atención, es más interesante, considero yo, y creo que con eso comparto con todos los que han estudiado derecho, es en la materia penal. Ahí, dentro de la materia penal, es a lo que es comprendido en la materia de medicina legal. Entonces, siempre me ha parecido un poco más interesante que las demás, es un poco más activa, se podría decir. Por ejemplo, en la que yo, o sea, no, no, mucho, no me, no compaginaba, era la del ámbito tributario. Era un poquito más, como decirlo así, aburrida. Entonces, también había la de contencioso administrativo, que bueno, yo la consideraba un poco más sacrificada, se podría decir. Aunque era un poquito así, tediosa, pero sí, sí me gustaba, de todos modos, o sea, sí, sí era bonito el asunto. Y bueno, aquí en Catamayo, lo que he conocido, los abogados, no he visto muchos que se dediquen a lo contencioso administrativo. Aquí la gente más en el mercado ha optado por ir a buscar abogados en loja. Entonces, por eso aquí en Catamayo, en temas de derecho, dentro de lo que ejercen los colegas, no, no conozco mucho que sigan los temas de contencioso administrativo. Pero es una materia muy bonita. En Catamayo, además, lo que se da es derecho penal, familia, y civil y laboral. Es lo que más se maneja aquí en el medio de Catamayo, sí. Estalín, llegó ese momento cuando usted ya terminó la carrera profesional, y luego pues ya uno sale, ¿no?, al ruedo, ¿no?, a ver cómo se lo ofiende en el propio terreno. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque no es lo mismo estar en la universidad y luego pues ya encontrarnos en el plano ya real. Claro, en el plano laboral, realmente ahí, o sea, se aplica la realidad. No, como dicen por ahí, lo que la universidad simplemente nos inquieta, o sea, nos pone ese momento la chistita para nosotros dentro de la carrera que estamos siguiendo a futuro en la vida profesional, aplicarlo, bueno, realmente a mí en lo que es el ejercicio profesional, decir así que se me complicó bastante, no fue mucho, por lo que yo ya estaba haciendo anticipadamente prácticas. Yo hacía mis prácticas profesionales con el doctor Fausto Aguirre, aquí de la ciudad de Catamayo, en la oficina jurídica de él, a la cualidad todavía seguimos trabajando dentro de un mismo objeto jurídico, somos compañeros de trabajo y yo hice mis prácticas con él, entonces ahí yo aprendí, inclusive en el caso de las audiencias me iba de oyente con él y ahí iba aprendiendo, por ejemplo, lo que son minutas para elevarlas a escritura pública. Yo aprendí ahí, o sea, él me enseñó, digo, ¿sabes qué? Ven, hay una compra-venta que hacer, ven, 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 para que tú mismo la hagas. Estos son los documentos, ahora sí desenvuélvete. Entonces, yo ya ahí fui aprendiendo eso, inclusive me sirvió mucho para la universidad, porque de pronto en la universidad, recuerdo que cuando nos tocó en materia civil, nos tocó hacer una minuta para una compra-venta de un terreno. Entonces, en este caso, el doctor me acuerdo que nos dijo, a ver, el que termina primero el contrato puede ir a la casa. Y en ese caso fui yo el que terminó más pronto, porque ya me encargaba yo de hacer ese tipo de trámites, ya me lo sabía al revés y al derecho, como dicen por ahí. Entonces, realmente la práctica fue lo que no me complicó, digamos, en adelante, ya ejercer mi profesión, ya como abogado, ya de los tribunales del Ecuador, porque ya tuve unos conocimientos previos. Claro que uno está en este ámbito y tiene que seguir estudiando, se tiene que seguir aprendiendo día a día y seguir mejorando. Pero ya, digamos, fue un inicio que me ayudó a no patalear, como dijo alguien por ahí, demasiado. Entonces, ya me ayudó a despuntar y seguir hasta el día de hoy, que ya voy cerca de siete años en el ejercicio profesional. Bueno, ahora está ya creciendo de forma individual, de forma libre su profesión. ¿Cuál ha sido, quizá, o si recuerda el caso más importante que he tenido que defender, que he tenido que poner ahí su trabajo, su profesión, y que, por supuesto, es de mucha responsabilidad para ser neutro? Bueno, le comentaré que realmente todavía no me ha tocado esa situación todavía. Realmente, para serles sinceros, no me ha tocado. Pero, como le digo, toca que en esta profesión uno es estudiante de por vida, toca seguir estudiando y preparándose día a día. Y estoy preparando, porque puede ser que en algún momento puede que se me presente ese tipo de situaciones. Todavía a mí no se me ha presentado, a algunos compañeros se les ha presentado ya como anécdotas que inclusive me han contado, pero a mí todavía dentro del tiempo que ha crecido la profesión, no se me ha dado un caso donde se me complique, bueno, digamos, demasiado tomar una decisión o algo complicada, digámoslo así. Estamos de regreso. Muchas gracias, amigos y amigas. Gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos compartiendo este diálogo que mantenemos con el abogado Stalin Berchan. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión en vivo. Y quienes también nos siguen a través de Radio WG Milenio 92.5 en su reprise. Vamos a seguir dialogando, mi estimado Ramiro, con vuestro invitado. Así es, continuamos entonces en este programa conversando con Stalin Fernando Merchan Arce en su programa de escenario. Bueno, Stalin, el asunto de ser abogado es una profesión hermosa, honorable, pero por supuesto tiene mucha responsabilidad, porque si bien es cierto, hay dos partes, por lo general, y el abogado es el que está siendo de árbitro en la mayoría de los casos, y de gran responsabilidad, pues aquí juega muchísimo la ética, la moral. ¿Cómo usted analiza esta parte? Claro, o sea, realmente es importante que los profesionales del derecho trabajemos con lo que es la verdad y la justicia, y más que todo ser sinceros con los clientes. Cuando viene un cliente, por ejemplo, y nos expone algún caso, nosotros tenemos que explicarle las cosas como son, o sea, decirle al cliente qué es lo que él necesita, y no más bien, o sea, decirle al cliente lo que ellos piden que escuchar, porque a veces lo que ellos quieren es escuchar, a veces está errado, está mal, y ellos vienen en la posición de que uno quiere que se les diga lo que ellos quieren escuchar, entonces, o sea, ¿para qué buscan el asesoramiento del abogado? Porque ellos con eso dan a entender que ya manejan del tema. Entonces, yo al menos en mi trabajo profesional siempre sigo así, siempre a los clientes con la verdad y en base a la justicia, hablándoles no solo desde la posición de ellos, sino también desde la posición de la otra parte, ya cuáles son los pros, los contras, si se puede mejor llegar a un acuerdo antes que irnos al juicio, que es inclusive mucho mejor, porque realmente los juicios, o sea, traen mucha incomodidad también a los clientes, tanto emocional como económicamente. Entonces, nosotros como abogados siempre, o sea, al menos en mi caso, yo siempre busco que de alguna forma se concilie, se llegue a transar una situación de tal forma que ver el beneficio para el cliente de uno y que tampoco la otra persona en la contraparte también, o sea, causarle algún daño. Bueno, ya en casos en los que no hay una conciliación, pues toca realmente ya obligadamente seguir el juicio, porque de pronto la contraparte está muy cerrada con una situación de llegar a un acuerdo. Entonces, en este caso, uno como abogado, pues toca demandar, plantear la instancia, el juicio pertinente para hacer valer los derechos de nuestros clientes y defenderlos. Sí. Muy bien, Stalin. ¿Cuál es la dirección de su consultorio? Invitemos a la gente para que, o más bien, digamos a la gente su dirección para que los visite y también quizá los casos que usted puede o está atento a atender. Ya, la dirección de mi oficina jurídica es en la avenida Catamayo, Isidro Ayora, en el segundo piso de la cooperativa Padre Julián Lorente, la oficina número cuatro. Aquí estoy presto a atender todas sus inquietudes, las consultas que tengan. Y tengan con este servidor un amigo y una persona que siempre va a trabajar en base a la verdad y la justicia para consultarles cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. Muy bien, Stalin. Aparte del tema de la abogacía, también sabemos de que usted es un artista. Bueno, yo creo que el arte lo llevamos todos en la sangre. Muchas veces no lo afloramos, no lo proyectamos, no lo apropiamos. Es reprimido. Sí, inclusive para hacer el trabajo de abogacía, pues hay que ser un artista también. Entonces, bueno, yo quiero llegar al punto de que usted es un amante a lo que es el arte visual, ¿no? Cuéntenos esta parte. Bueno, así es. Sí, bueno, yo mis inicios de lo que es las artes, en lo que más que todo el dibujo, yo lo inicié a muy temprana edad. Yo recuerdo que cuando estaba pequeñito, de unos, que será unos cuatro años, cinco años, todavía pues no podía muy bien dibujar, pero me gustaba, o sea, en ese tiempo estaba creo que en el jardín de infantes y de pronto tocaba hacer algún trabajito, hacer algún dibujo, entonces en ese caso me sabía ayudar mi papá. Entonces, como me gustaba el dibujo, le decía, papi, ¿sabes qué? Dibújame eso, dibújame un carrito, un superero, alguna situación. Y ya, él me hacía por ahí un dibujo así medio cuadrado, porque es que él en este caso no es, no tiene esta situación de ser artista, bueno, en este caso. Entonces yo ahí me dijo, bueno, me fui indicando y fui yo realizando mis primeros dibujos así, poco desfigurados, cuadrados, descuadrados. Y ahí poco a poco fui desarrollando la habilidad, me fui dando cuenta de que fue un talento, que sea con natural, con uno, que nació con uno prácticamente. Entonces, en ese campo me apoyó mi mamá, mi papá también por ahí me inscribió en unos cursos particulares de dibujo, de pintura, unos cursos que no fueron muy largos. Y ahí yo en forma autodidacta me fui preparando. Inclusive algo que me ayudó ahí es ver muchos dibujos animados, porque ahí también se aprende a lo que es dibujar. Y hasta la actualidad también he ido aprendiendo con lo que, viendo estos videos de YouTube. O sea, hay bastante información en lo que es el arte, tanto dibujo, pintura, con diferentes técnicas, pintura acrílica, alolio, acuarelas, el dibujo a carboncillo y otro poco más de técnicas secas que les llaman. Y de ahí he ido aprendiendo. Hasta la fecha de hoy que he ido mejorando, en este caso, mi habilidad para dibujar. Últimamente me encuentro realizando una obrita un poco grande y se me ha vuelto también extensa, por lo que estoy prácticamente recién aprendiendo a manejar la pintura al óleo. Entonces, como soy un poco... Me ha gustado un poco el detalle en lo que son mis trabajos. Entonces, en esta pintura al óleo he estado cuidando mucho los detalles y por eso me ha tomado ya algún tiempo y es una obrita grande desde un metro y medio por un metro, me parece. Es un poquito grande y ya voy por más de un año y no vamos a salir. Pero voy a una labor ahí de aprendizaje hasta ver cómo me sale bien y de ahí ir realizando más trabajos y publicarlos en una página que tengo en el Facebook y en Instagram también. Qué bien. De sus trabajos de caricaturas, ¿ha hecho algunas publicaciones? Me parece que estuvo también siendo parte de algún medio de comunicación, también sus trabajos. Cuéntenos. Sí, verá, este... Hace unos... Serán unos ocho años tuve una participación en el medio de comunicación local televisivo, que es este multicanal, por alrededor de un año, tuve un espacio ahí para realizar caricaturas en el noticiero que se daba ahí. Me parece que se hacía dos días a la semana el espacio de la caricatura. Entonces ahí me desenvolvía haciendo caricatura de tipo crítico en el ámbito político más que todo. Como ahí... ¿Cómo fue esa aceptación? ¿Cuál fue la experiencia? En ese tiempo me acuerdo que mi papá realizaba ahí editoriales. Entonces como él también le gusta la política y hubo esa afinidad, entonces me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si tú sabes dibujar? Porque, por ejemplo, no te haces unas caricaturas así como las hace Bonil, que es uno de los caricaturistas más conocidos en el medio. Dice, ¿qué te parece? Hagamos, en este caso, crítica de temas sociales, temas políticos. Ya, pues digo, buenazo, veamos cómo nos sale. Entonces empecé primero pues a practicar en unas hojas de papel y luego pues lo plasmaba en ese tiempo, me acuerdo, en una pizarra que ellos tenían ahí en el canal y lo hacía con un marcador de esos que no es permanente, esos que saben borrarse nomás. Entonces ahí hacía las caricaturas y ahí estuve por un tiempo de un año más o menos. Creo que me salí del medio que fue por asuntos de estudio. La caricatura, o sea, el trabajo lo hacía en vivo en ese momento. En vivo lo hacía en ese momento. En ese momento iniciaba los primeros esbozos, los trazos, hasta terminar la caricatura y poner ahí su mensaje. Ah, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito. Una experiencia muy bonita. Claro. Y bueno, ahora, ¿qué se viene? Porque esto del arte no se queda ahí. Cada día se va aprendiendo, se va buscando nuevos caminos. ¿Cuál sería ese sueño que tiene Stalin en cuanto a la parte artística? Ya, lo que a mí mucho me ha gustado es el dibujo realista y dibujo hiperrealista. Es el que vemos, por ejemplo, que se aproxima, por ejemplo, un retrato a lo que es idéntico a la foto. Entonces usted me da su foto y dice, ¿sabe qué? Hágame un retrato. Yo trato de hacerle con el mayor número de detalles con tal de que quede pero exacto. Entonces es lo que me gusta a mí bastante. Pero los últimos años más me ha dedicado a lo que es el retrato en lo que es con el dibujo y realizándolo con carboncillo y lápices de diferentes blanduras. Pero lo que me ha llamado mucho la atención es también lo que es la pintura al óleo y eso es lo que actualmente estoy practicando. Y me gustan más que todo obras de gran formato, diríamoslo así. Actualmente me encuentro realizando una obra que es de medidas de un metro por metro y medio me parece que es. Entonces quiero ir por esa línea. Quiero ir por esa línea de realizar esos tipos de trabajos a óleo. Quiero realizar pinturas realistas y también ahí ir viendo cómo me sale algo bonito. A ver cómo se voy destacando mi estilo porque yo todavía no tengo mi estilo pictórico. Los artistas siempre se destacan por tener cierto estilo pictórico. Por ejemplo, Guayasamín tenía su estilo pictórico, Eduardo Kingman, Goya y entre otros artistas. Entonces cada uno va aportando su estilo Van Gogh y usted ve cuadros de ellos y los puede ubicar por el estilo que ellos manejan. Y a veces sin necesidad de que le digan es de tal artista usted ya sabe. Entonces lo que yo quiero crearme es un estilo. Como estoy iniciando recién en el ámbito de la pintura y voy poco a poco hasta aprender y desarrollar mi estilo y mostrar mi producto al público. Mientras tanto algunos de sus trabajos están a lo mejor en las redes. ¿Se pueden apreciar? Sí, en el Facebook justamente en mi Facebook y también tengo una página de Facebook. En mi Facebook estoy como Stalin Merchan Arce y también tengo una página de arte de Facebook que está Stalin.art me parece que está. Y en el Instagram está como Stalin Merchan Arce y están posteados todos mis trabajos para que puedan apreciarlos. ¿Qué le parece Leonardo? Escuchándoles con mucha atención bueno algunos de los trabajos que ha publicado Stalin si los he venido observando son muy interesantes especialmente algunos de ellos con como decía con carbón o carbóncillo o lápiz se llama exactamente es bueno porque anteriormente de lo que estaban conversando sobre la participación en el medio televisivo desde ahí ya lo he venido siguiendo en esta parte porque me encanta lo que es el dibujo más allá de que no soy no soy experto en ello pero para por ahí para ayudarles a las niñas en clase siempre me ha gustado también dibujar y por ende pues siempre se se sigue a personas que tienen esa habilidad como Stalin y bueno esperando que siga adelante no Leonardo solo dice que sigue dibujando hasta ahora lo que hacía en la escuela el gatito de dos bolitas tiene que seguir practicando así empecé yo también después ya fui desarrollando más esta actividad sin duda sin duda Stalin la práctica hace al maestro así es háblenos quizá en la parte casi final ya de este de este conversatorio quisiéramos saber en cuanto a sus hermanos sé que tiene tiene hermanos quizá ellos también se han motivado los unos y los otros se han apoyado cómo ha sido esa relación entre hermanos nosotros somos cuatro hermanos somos tres varones y una mujercita mi hermano Edgar que más lo conocemos como Lenin mi hermana Ninoska y mi último hermano Kevin Merchant mi hermano Edgar optó por seguir la carrera de ingeniería electromecánica en la universidad nacional regresamos casi el mismo año prácticamente fue porque mi carrera fue de seis años y la del de cinco y yo como entré más pronto un año más adelante salimos prácticamente igualitos mi hermana Ninoska ella estudió en la universidad de la SUA y estudió la carrera de diseño de modas y textiles y ahorita está graduada como diseñadora de modas con ella tenemos un poco más afinidad lo que es en el ámbito del arte porque la carrera de ella también está muy inclinada a eso también se puede decir que es una carrera artística y mi último hermano él está estudiando en la Politécnica Salesiana está estudiando la carrera de ingeniería de ingeniería automotriz le faltan cerca de dos años para terminar la carrera y está muy próximo a salir gracias a Dios a todos mis hermanos les ha gustado prepararse seguir adelante con los estudios académicos y obtener al final un título profesional que les permita a la larga satisfacer sus necesidades y servir a la comunidad sin duda y sin duda todo este este caminar no creo que sea siempre fácil solo color de rosas como se dice seguramente hubieron muchos momentos complicados difíciles quizá en el momento inclusive tal vez pensó en abandonar su sueño su carrera alguna experiencia de esas Stalin si es duro realmente bueno la carrera de derecho no me arrepiento realmente aunque le comento que yo lo que quería estudiar fue un instante artes plásticas o música también porque también me gusta mucho la música algo en tono también la guitarra me gusta muchísimo y quise estudiar la carrera de bellas artes pero fue como que tuve un poco de temor dije a lo mejor como es así a veces dicen el artista no hay apoyo y me voy a tragar la camisa dicen por ahí entonces como la carrera de derecho también me gustaba bastante entonces me incliné más por la carrera de derecho y en lo que es el ámbito artístico en la pintura el dibujo decidí pues prepararme en forma autodidacta y así lo he venido haciendo hasta ahora como una segunda opción y así lo he venido haciendo hasta la actualidad pero que sin duda le da mucha satisfacción se nota cuando habla del arte y de la pintura y eso uno por ejemplo cuando termina un trabajo es una gran satisfacción al verlo terminado uno inclusive dice chuta yo yo mismo hice eso se quedó chévere y yo no hice esa habilidad que uno tiene para desarrollar ese tipo de cosas y es muy bonito al momento que uno termina el trabajo y se siente uno bien y se chuta buenazo ese trabajo sin duda y recibir el reconocimiento sobre todo de la gente que valora el arte si Stalin que o quien ha sido o es su mayor inspiración inspiración en qué dentro de qué ámbito en qué sentido en general en la vida en su trabajo en sus proyectos mi mayor inspiración ha sido mis padres mi padre mi madre también mi abuelita y mi tía abuela que siempre me han aportado siempre me han apoyado en este trajinar desde niño hasta mi vida profesional siempre han estado ahí empujándome para que salga adelante ellos son mi mayor mi mayor ejemplo digámoslo así claro sin duda cuál sería su mensaje Stalin para mucha gente que lo está viendo ahora mismo que quizá lo están conociendo más allá de lo que lo conocían especialmente para los jóvenes la gente que quiere emprender que tiene sueños y que los los tiene ahí escondidos cuál sería su mensaje sí bueno mi mensaje sería que a pesar de lo que realmente la vida es dura que lo es uno cuando es niño a veces se sueña dice no yo ya quiero ser adulto y a uno ahora que es adulto mejor añora ser niño bueno lo que yo les diría es que no desmayen que luchen por sus sueños sigan adelante si se propusieron si se propusieron algo sean constantes recordemos que una gota poco a poco rompe una piedra y que sigan adelante si tienen un sueño sigan ahí dándole yo por ejemplo en lo que es el arte como les decía en mis inicios fue primero unos dibujos un poco descuadrados chuecos pero fui siguiendo constantes hasta que ya llegué a unos dibujos prácticamente y te realizas así también fue mi carrera de derecho al inicio cuando me metí a la carrera se me hacía un poco tedioso por el asunto de la lectura porque a veces a muchos no nos gusta leer la lectura es un buen hábito entonces hasta que ese día adelante fui metiendo nieque como se dice así para no aburrirme de las leyes porque si son un poquito aburridas los códigos optaba por unos libros de autosuperación otros libros o novelas para ir desarrollando esta actividad del hábito de la lectura entonces eso me ayudó bastante por ejemplo para estudiar las leyes y nada más que sigan adelante con las metas que se han propuesto que en la vida con empeño todo se logra sin duda alguna palabras muy sabias la vida siempre con empeño se gana todo se gana queremos agradecerle Stalin Merchan por habernos acompañado por habernos contado parte de su vivencia de su trabajo de sus sueños su historia aquí en escenario que sin duda alguna ha inspirado a muchas personas en esta ocasión gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes también y bueno pues siempre este espacio estar abierto para usted y para todos nuestros invitados muchas gracias con esto Leonardo vamos a despedirnos también queremos agradecer a nuestros oficiantes que son también nuestra parte fundamental en este proyecto gracias y mañana los esperamos a las 18 horas con 35 minutos con otro invitado en este mismo escenario aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario rostros que dejan rastros que dejan los